Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este nuevo vídeo os vamos a explicar cómo solucionar sistemas de ecuaciones por el método de Gauss y en este caso tenemos un sistema que va a ser compatible indeterminado, ¿vale? Vemos aquí el sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿vale? Y en este caso, como decimos, nos va a salir que es un sistema compatible indeterminado. Compatible indeterminado significa que va a tener más de una solución, ¿vale? Tiene infinitas soluciones. No podremos encontrar cuánto vale la x, cuánto vale la y y cuánto vale la z, sino que nos va a quedar en función de una de las tres incógnitas, ¿vale? Vamos a hacer lo que hemos dicho en otros vídeos. Primero vamos a escribir la ecuación que tiene un 1 delante de la x, la vamos a escribir como primera ecuación y a partir de aquí vamos resolviendo, ¿vale? Vemos aquí el sistema que ya lo tenemos escrito de la forma que nos interesa, vamos a decir que esto es la ecuación 1, esto la 2 y esto es la ecuación 3 y la ecuación 1 la vamos a dejar ya hasta el final igual, es decir, x más 3y más 3z igual a menos 1, esto ya no lo vamos a tocar hasta el final. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que conseguir el 0 y el 0, ¿vale? De la segunda y de la tercera ecuación. ¿Cómo lo conseguíamos? Lo conseguíamos igualando, ¿vale? Combinando la primera ecuación con la segunda y la primera con la tercera, ¿vale? Siempre con la primera, con la que dejamos fija, es la que tenemos que combinar con las otras dos para que desaparezca la x. En este caso, si combinamos la 1 y la 2, ¿qué número tendríamos que tener delante de la x para desaparecer las x si las sumamos, si las reducimos? Tendríamos que tener un menos 2, por lo tanto vamos a multiplicar toda la ecuación 1 por el menos 2 y le vamos a sumar la ecuación 2. Si lo multiplicamos todo por menos 2 nos quedará menos 2x menos 6y menos 6z es igual a 2 positivo y más la ecuación 2 la ponemos igual debajo, nos quedará 2x más 4y más 5z es igual a 1. Si sumamos cada letra con cada letra, la x con la x menos 2 más 2 nos da el 0 que buscamos, menos 6y más 4y nos quedará menos 2y y menos 6z más 5z nos quedará menos 1z, ponemos directamente menos 5z, 2 más 1, 3 y la expresión, la ecuación que nos ha quedado la ponemos ya escrita aquí en este primer paso. El 0 que ya lo tenemos, menos 2y menos z es igual a 3. Vamos ahora a buscar el 0 de la tercera ecuación, vamos a combinar la primera con la tercera para que desaparezca la x. Igual que antes, ¿qué número deberíamos tener aquí delante de la primera ecuación para que al combinar, al reducir la primera y la tercera nos dé 0 la x? Necesitamos un menos 3, como necesitamos un menos 3, lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación número 1 por el menos 3, multiplicamos por menos 3 y le sumamos la tercera ecuación, ¿vale? Si hacemos la multiplicación de toda la ecuación de toda la ecuación, nos va a quedar menos 3x menos 9y menos 9z es igual a 3 y luego la ecuación 3 la ponemos debajo igual, más 7y más 8z igual a 0 y sumamos cada uno, cada columna, las x, las y y las z, aquí nos daría 0, menos 9 más 7 nos quedaría menos 2 delante de la y, menos 9 más 8 nos quedaría menos 1 con la z y 3 y 0 nos quedaría un 3, ¿vale? Esta ecuación la ponemos aquí en el primer paso y nos quedará menos 2y menos z es igual a 3. Aquí ahora tenemos un sistema, ¿vale? Reducido que es equivalente al del enunciado. En este caso ya si nos fijamos, ahora que tenemos que conseguir el otro 0 que nos faltaría para poder seguir, vemos que nos ha quedado la misma ecuación, ¿vale? Esto es un caso que ahora vamos a ver, vamos a borrar todo esto, vamos a continuar, vamos a dejar en el siguiente paso la primera ecuación igual, x más 3y más 3z es igual a menos 1 y la segunda también la dejamos igual, 0 menos 2y menos z es igual a 3 y ahora lo que queremos es conseguir este 0 de aquí y lo vamos a hacer combinando la ecuación 2 con la ecuación 3, ¿vale? Para pasar de este paso a este paso siempre combinamos las dos ecuaciones que ya tienen el 0 en la x, ¿vale? En este caso lo que decíamos, vemos que tenemos los mismos números iguales en los números iguales en la y, en la z y el término independiente, pero bueno, vamos a conseguir aquí este 0 cambiando de signo una de las dos, es decir, si multiplicamos por menos 1 la ecuación 2 y le sumamos la ecuación 3, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2y más z es igual a menos 3 y si ponemos la ecuación 3 igual, nos quedará menos 2y menos z es igual a 3. Sumamos las y desaparecen, nos queda un 0, las z ocurre lo mismo, también nos queda un 0 y lo mismo pasa con el término independiente, también nos da 0, por lo tanto vamos a escribir aquí en este paso 0, 0 y los dos ceros de más que nos ha dado y siempre que nos pase esto nos encontramos delante de un sistema que va a ser compatible indeterminado, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que 0x más 0y más 0z es igual a 0, por lo tanto tenemos aquí múltiples combinaciones, ¿vale? y múltiples soluciones, vamos a ver aquí cómo podemos solucionar esto, sabemos que no vamos a encontrar un resultado de la x, de la y y de la z, pero sí que tenemos que solucionar un poco más y nos va a quedar la x y la y en función de la z, ¿vale? A partir de aquí lo que decimos es que la z es igual a z, o sea no va a ser un resultado numérico, ¿vale? Lo podríamos cambiar también por z igual a alfa o z igual a lambda, cualquier otra letra, pero bueno prefiero dejar z igual a z y a partir de aquí lo que hacemos es ir directamente a la segunda ecuación y la z como la dejamos igual lo que hacemos es despejar la y que nos va a quedar en función de esta z. Aquí nos quedaría y es igual a 3 más z, lo pasamos al otro lado sumando y el número que está delante de la y nos pasa dividiendo, ¿vale? En este caso tenemos que la y es 3 más z partido por menos 2. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la primera ecuación, al primer nivel que tenemos y sustituimos la y por esta expresión, ponemos 3 más z todo partido por menos 2 y continuamos copiando la ecuación, más 3 z es igual a menos 1, ¿vale? Este 3 de aquí multiplica el numerador y nos va a quedar x más 9 más 3 z partido por menos 2 más 3 z es igual a menos 1. Vamos a quitar ahora el denominador, lo que hacemos es multiplicar todos los demás términos por este menos 2, es decir, nos va a quedar menos 2 x más 9 más 3 z menos 6 z porque lo multiplicamos por menos 2 es igual a 2, igual también multiplicamos el menos 1 por el menos 2 y a partir de aquí despejamos la x, es decir, lo pasamos todo al otro lado incluido las zetas que van a formar parte de la solución de esta x. Si dejamos menos 2 x es igual a 2, pasamos el 9 restando cambiado de signo y el 3z y el 6z también los pasamos cambiados de signo, ¿vale? Si juntamos el 2 menos 9 sería menos 7 y menos 3 más 6z sería más 3z. El número que estaba delante de la x multiplicando lo pasamos dividiendo y en este caso la expresión de la x, la solución de la x sería menos 7 más 3z partido por menos 2, ¿vale? Estas son las tres incógnitas y a partir de aquí el ejercicio está resuelto y podríamos encontrar infinitas soluciones, simplemente lo que tendríamos que hacer es dar un valor a la zeta que es la que tenemos que es zeta igual a zeta y por ejemplo si queremos encontrar una posible solución de las muchas que hay sería si por ejemplo decimos que la zeta tiene el valor cero, si nosotros sustituimos por cero la zeta en la expresión de la y y en la expresión de la x encontraremos el resultado de la y cuando la zeta vale cero, en este caso nos quedaría 3 más cero 3 partido por menos 2 y este sería el valor de la y cuando la zeta vale cero y la x igual, sustituimos la zeta por cero 3 por cero 0 partido por menos 2 nos quedaría 7 partido por 2 menos y menos nos quedaría más y así podríamos encontrar las soluciones que quisiéramos, simplemente vamos sustituyendo la zeta por el valor que queramos y vamos encontrando la y y la x y vamos a ver